Buenos días, ven este reguero señores, esto está rico, rico, rico señores, que les cuento yo, me fui para Jondipo ayer, ya mi cumpleaños se está acercando en la próxima semana y bueno, yo no tengo que tener cumpleaños para ir a Jondipo, ustedes saben que a mi me encanta, la cuestión es que voy para Jondipo anoche a buscar una que sustituyera la que yo tenía aquí, déjenme decirle que la pude devolver, porque esas valían, valen 16 pesos y pico y la pude devolver y comprarme esta, miren que linda está esta señores, bella, tiene las hojitas como medio dobladitas así, pero no es falta de agua ni nada, parece que es la especie esa de bromelia, no sé, bueno entonces la puse ahí, puse esta aquí, corrí esta para aquí y aquella la dejé allí, traje esta para acá, que estaba en la otra parte de allá, de la parte que yo tengo aquí detrás y miren que linda se ve, esta la puse ahí, que la tenía dando vueltas por todos lados, la puse ahí, que es bien parecida a esta, pero no es igual, miren, y esta, bueno lo dejé aquí que fue el arreglo que yo hice el otro día, bien, esto lo mantuve aquí igual, solo puse esta porque me compré otra de estas señores, porque a mi estas me encantan, son estas, ayer me compré otra más y le pude sacar este hijo que está aquí, los otros de la planta original, no, están allí para ponerlos en otros lados, los voy a poner en el otro lado de allá, bien, me compré estas señores, a mi me encantan y ustedes saben que a mi me duran cantidad, casi siempre las compro en color carmelitoso, no, pero las había en amarilla en esta ocasión, me encantan estas flores en amarilla, me encantan, esta es la violeta, la orquídea de tierra, sí señor, y como me duran, miren como trae, como se llaman, espigas, con nuevas floraciones, me encantan, y la puse aquí, ahora ustedes dirán, bueno, y este, aquí no estaba el asiento, aquel, el banco, aquel, no, 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 quité el banco porque me encontré esto en un dipo, nada más que quedaba el solo, de ciento, como setenta y pico de dólares, estaba rebajado, como quedaba solo eso en el display, estaba en ciento cuatro dólares, y como es mi cumpleaños, la semana que viene, mi esposo me dijo, te lo compro, señores, miren, que lindo, es como un barcito, pero sirve para plantas, me encontré, me encantó, además trae una bandeja, ahora les enseño la bandeja cuando vaya para allá, bueno, pues entonces, que no sé dónde poner la bandeja, lógicamente, a lo mejor la coja para trasplantes, porque a mí todo con el incendio se me quemó, todo lo que yo tenía para poner en la mesa, que eran unos nylon bien gordos, y a lo mejor use eso, y así traslado las plantas en la, en la misma, ¿cómo se llama?, en la misma bandeja, no sé, déjame ver, bueno, compré esta joya, yo no conocí esta joya, la que yo tengo son, bueno, yo tengo cuatro tipos de joyas, con estas cinco, pero esta yo nunca la había tenido, que es con hojas blancas, por cierto, había otra que estaba florecida, pero tenía las hojas como bien malitas, ¿no?, y por eso no la compré, así que voy a esperar la floración de estas, son flores blancas, tipo espigas, parecidas a estas, pero espigas blancas, bien bonitas, bien bonitas, así que ahí están para esperar, y estas, señores, esta princesa se llama, ¿verdad?, miren qué cantidad de colores tan bellos, la puse ahí debajo, señores, miren qué linda, ¿saben qué?, estaban en el sol, sí, señor, yo llamé al señor y todo, que atiende allí, le dije, ven acá, estas no son de sol, me dijo, bueno, pues mira qué linda se han puesto ahí, y digo, le digo, ay, qué belleza, porque yo tengo otra por allá detrás, pero no me coge sol ni nada, y están como, como oscuras, no las, no tienen tanto matiz, pero esta está preciosa, las que habían allí eran maravillosas, pero habían algunas que estaban llenas de agua, otras un poco deterioradas, pero esta, bella, señores, bella, 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 esto queda igual, esto queda igual, esto queda igual, solo traje esta para acá, porque les voy a contar la historia rapidito, señores, esto me ha cogido, nenita, esto me ha cogido una cantidad de plagas blancas por debajo, sí, señor, y me he pasado la mañana chequeando todas las tropicales allí, y tenía dos más con plagas por debajo, blanca, claro, esta era la que más tenía, que es la que yo le digo lechuga, la traje para acá, la lavé bien, y preparé un agua con jabón, pero con jabón de baño, no lo hice con detergente para que no fuera tan fuerte, bueno, ahora les voy a mostrar las otras plantas, y aquí quiero poner también bromelias, parecidas a esta, porque ahora les voy a enseñar las bromelias que compré, y quiero hacer parecido a esto, el yute, así, pero alargado, que me coja todo esto con todas estas que les voy a mostrar ahora, entonces, bueno, aquí puse esta aquí alta ahí, ahí da un poquito de sol, sí, señor, en la tarde, pero ellas aguantan, ¿cómo no van a aguantar?, ¿a que sí?, entonces, bueno, así me quedó esta parte, ahora no sé dónde voy a poner el banquito que había ahí, pero bueno, me gustó cómo quedó realmente, sí, señor, me gustó, esa amarilla me encanta, ah, puse esta aquí, esta bromelia era la que estaba allí, y esta la puse aquí, miren qué bonito, ¿a que sí?, digan ustedes, pero yo creo que quedó bonito, sí, señor, para ambientar esto un poco más, ¿a que sí?, ¿a que sí?, bueno, pues ahora les voy a mostrar, fíjense bien, esta me cogió también, ah, miren, este es el banquito, miren, ni se fíen, porque aquí estoy quitando hojitas y todo, este es el banquito, ahora no sé dónde ponerlo, probablemente lo ponga allá, en aquella parte de allá, que tuve que limpiar muchas más de allí, vaya, no tenían la plaga, pero por si acaso les eché un poco de agua y les pasé, miren, este jabón, ¿ves?, este jabón lo preparé aquí con jabón de baño, miren el jabón aquí debajo, para que se vaya, ven así, y entonces con el pañito voy, ay, ¿cómo, ay, ahora dónde me seco esto?, bueno, así quedó, la, con ese jabón pasándole, entonces le pasé a esta también, señores, esta también tenía plaga blanca, yo no sabía que cogían plaga blanca, bueno, ya están limpiecitas, esta también, esta de aquí atrás, y esta sí también, porque yo hallo que las hojitas estaban muy pegadas, y cuando chequeé, la tenía también, la limpie, súper, y esta también, que es la que yo le digo, casualita, a ver si se me salva, porque nada más que me quedan esas hojas ahí, ¿a que sí?, bueno, compré más plantas, estas son las plantas que yo digo, las bromelias que yo digo, que son bien pequeñitas, como pueden ver, y yo las quiero poner, como son tantos hijos, miren cuántos hijos se sacan de ahí, miren cuántos hay, miren, miren, miren esto, miren cuántos se pueden sacar, pues entonces, para hacer como especie, igual que allá, como especie de una, pero largo, ¿no?, con el saco de yute, y envolverla, como le digo yo, bulbitos, que no son bulbos, lógicamente, yo uso esa palabra, pero realmente no son bulbos, son como en el, yo le echo en el saquito de yute, le echo un poquito de tierra, y hago como un bulbito, sí, como un globito, ay, miren la bandeja, se me olvidó enseñársela, esta es la bandeja grande que trae, tengo la manguera aquí todos señores, porque yo estoy, con este calor que hace, y este sol rico, estoy sabrosa, ya tengo que entrar a hacer el almuerzo, soy, bueno, tengo que parar para seguir después, miren señores, que bandeja tan grande y tan buena está esta bandeja, esta la traía dentro del mueble aquel que está allá, miren qué bonito se ve el mueble, los sillones, quería, es que a nosotros nos encanta sentarnos aquí en estos sillones, ven, porque aquí hace bastante sombra y en la noche hace mucho fresco, no sé si poner los sillones para el otro lado y traer para acá entonces la mesita aquella de acá, yo no sé qué hacer, miren, entonces, ni se fijen en los regueros, que esto está rico, 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 aquí el tronco, esta cerca ya se va a continuar ya esta semana, porque ya probablemente yo pare un poco de hacer videos por ahora, porque yo tengo ahora viajes y cursos, sí, porque yo estoy en la renovación de mi licencia, mi licencia se renueva anualmente y ahora me toca, ya para el 24 de septiembre tengo que tenerlo todo listo, tengo que hacer muchos cursos, tengo que hacer viajes para conferencias, para cambio en cuanto a los cuidados de los niños, las tutorías, bla, 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 so, que les cuento, so, a lo mejor esté fuera, tal vez haga shorts, maybe, no sé, no sé, no sé, pero, por lo menos si no, si no hago más videos por ahora, ya saben por qué es, entonces, bueno, les iba a mostrar que compré estas bougainvilleas, porque este tronco lo quiero poner con bougainvilleas, entonces vamos a hacer la cerca aquí, que esto va a ser esta semana, y miren, compré estas bougainvilleas que son fuchsia, pero también con color mamey, que las voy a poner allá arriba en esa cesta, les digo, en esta masija rota, y estas de aquí, ayer compré, señores, miren qué bonito están estas baceticas, me encantan chiquiticas, las tenía en grande, pero no pequeñas, y compré entonces estas bougainvilleas para ponérselas aquí, ven, a los lados de lo que es el tronco, llenarlo así como de bougainvilleas, me encantaría, iba a comprar más bougainvilleas para ahí, por cierto, esto está, se vira, parece que con el aire, quería comprar más bougainvilleas, pero no estaban en muy buen estado, la verdad, las que mejor pude sacar fueron estas que están aquí, que son estas que les estoy mostrando, y entonces compré también esta mandevila, dale, mandevila amarilla, sí señor, compré dos, puse una allá adelante, a lo mejor la traiga para aquí detrás, ya la trasplanté, y esta que no, la he trasplantado, tengo que limpiarla, porque probablemente las ponga allí, junto con aquellas bougainvilleas allí, las ponga allí en la puerta, vamos a ver, entonces bueno, eso era lo que quería mostrarles, para no tenerlos abandonaditos, muchas gracias a todos, que Dios me los bendiga a todos, cuídense, que de los buenos quedamos pocos, y Sonia Flores, hoy le toca a Sonia, sí señor, de Venezuela, que les cuento, un país muy, con gobiernos fallidos indudablemente, pero gente muy buena, muy trabajadora, aunque muchos de los venezolanos que vienen, y de los cubanos aquí, vienen a fastidiar, muchos de ellos, no todos indudablemente, pero son gente maravillosa, son gente con una cultura bien buena, bien vasta, y además de eso, tienen unas riquezas naturales maravillosas, que les cuento yo, ojalá un día, cese su dictadura, y cese su, esos gobiernos fallidos, y puedan disfrutar de ese país, que una vez fue maravilloso señores, porque Venezuela llegó a ser uno de los países más importantes del mundo, igual que Argentina, a que sí, pero lo bueno, lo han destruido, pero bueno, esto no es política, la cuestión es que, Sonia, un beso, bendiciones para ti, para tu familia, saludos, muchas gracias por siempre estar aquí, y bye, bye, bye.